hola bienvenidos a este canal de manos bordando ahora les voy a enseñar una puntada para realizar este durazno está trabajada en la base en una red o panal con hebra sencilla primero realicen líneas verticales y después horizontales y la diagonal va de este lado con el segundo tono con hebra doble voy a comenzar a la mitad del diseño de la parte de arriba y voy a comenzar contando lo que son una dos tres líneas de manera vertical que corresponden a dos cuadros uno dos y voy a alzar dos dos líneas o dos hilos piso tres hilos alto dos así pisar tres alzar dos otra vez piso tres hilos alto dos vuelvo a pisar tres hilos uno dos tres y alto dos piso nuevamente tres hilos alto dos piso uno dos tres hilos alto dos piso tres hilos alto dos piso tres alto dos piso tres alto dos así así hasta llegar al contorno ya que llegué al contorno paso a un lado de mis líneas de esta manera paso a un lado a la siguiente hilera voy a realizar la otra manera voy a realizar la misma pasando por el mismo lado alzando dos hilos pisando tres alzando dos pisando tres alto dos piso tres alto dos así como realicé esta aquí luego estaré realizando igual llegó hasta el contorno contando dos pisando tres alzando dos hilos ahora dejo esta hilera sin trabajar aquí si voy a saltar una hilera trabajaré la siguiente y voy a realizar nuevamente dos dos líneas iguales a las anteriores y por la misma hilera pisando tres alzando dos pisando tres hilos alzando dos pisando tres hilos alzando dos piso tres aquí solamente me estoy guiando por las líneas anteriores para que se haga más fácil ya realizando las dos líneas ya lo demás es más fácil así así realizando dos líneas en todo el diseño dejando una hilera sin trabajar lo voy a llenar siempre recuerden dejo mi hilera hago dos juntas dejo la hilera y hacer dos juntas ya realizadas las líneas o dos líneas en toda la hilera dejando nuestra hilera despacio ahora con el mismo tono con hebra doble voy a sacar aquí voy a pasar por abajo de los alzando los hilos aquí como no tengo dos voy a alzar uno va a ser uno arriba dos abajo van a ser arriba y abajo ya que pase dos abajo ahora me toca alzar los de arriba los de abajo los de abajo y los de abajo y los de abajo y los de abajo abajo arriba y abajo hasta llegar al contorno Gracias. Ya llegué al contorno, voy a fijar acá donde está el perquito de los hilos, voy a pasar hacia arriba y me voy a regresar ahora alzando los dos hilos que no alce, se alza el de abajo se alza el de arriba, alto los dos hilos de abajo, los dos de arriba, se van formando unas cruces acá, alto los dos de abajo, alto dos de arriba, igual llegando, realizando lo mismo, el mismo procedimiento hasta llegar al contorno, alzando los dos hilos de arriba, los dos de abajo, también pueden hacerla en una base de petatillo, por si no les sale la base de red, la pueden realizar en una base en petatillo, también está muy fácil de hacer, ya voy a llegar al contorno, nada más voy a alzar los dos de arriba y el que me quedó solamente de abajo, ya paso hacia arriba, fijo en el contorno, paso a la siguiente hilera, saco aquí en el cuadrito donde están las líneas, nuevamente paso por, por debajo de dos, pero aquí nomás tengo uno, por arriba, alzando, dos de arriba, dos de abajo, dos de arriba, los dos, los dos de abajo, los dos de arriba, los dos y los de abajo, los dos de arriba, dos de abajo los dos de arriba y los dos de abajo así también lo trabajo hasta llegar a la línea del contorno ya llegué al contorno nuevamente me voy a regresar paso mi hilo hasta el lado de arriba y voy a alzar los que no trabajé los dos que no alcé anteriormente los voy a alzar dos de arriba los de abajo igual esta puntada o bordado lo pueden realizar en una tortuga si quieres una puntada para una tortuga o para piñas esta puntada es ideal para estos estos diseños se va a ver muy bonita en una tortuga porque forman unos tipos de rombos así bueno solo sin realizar el segundo paso se puede quedar así pero igual también se va a ver bonita y si quieres los rombos más grandes puedes realizar en vez de dos puedes realizar en vez de dos cuatro líneas o tres pero para una tortuga puedes poner cuatro hilos o cuatro líneas para que estas figuritas sean más grandes y para la piña pues la puedes realizar así como está aquí ya vieron que es muy fácil y rápida ya vieron que es muy fácil y rápida y voy a volver a hacer lo mismo y voy a volver a hacer lo mismo siempre la misma alera alzando dos y los de arriba dos de abajo dos de arriba dos de abajo dos de arriba los dos de abajo dos y los de arriba los voy alzando y alzando y los de abajo paso a la siguiente hilera se alzan dos en la siguiente hilera se alzan dos de abajo siguiente hilera dos de arriba en la otra hilera dos de abajo y así voy a trabajar hasta terminar el diseño ya ha terminado con su contorno se las voy a mostrar y así como queda ya terminada esta bonita puntada espero que les guste la realizan la comparten suscríbete suscríbete a mi canal para seguir recibiendo más puntadas como esta y muchas gracias a todas por visitarme re i y y y